Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y hasta la la hoja que viene de procedente de la mata. La guadaña con la que la pican. Pura hoja. Después de picada la colocan en este caucho. Y ahí se saca de ese tambor. a esta a este aquí se le echan una tapada de ácido con 5 litros de agua para que eso al guarapiarlo se jale la mercancía que tiene la CPM y se convierte en lo que llaman guarapo el guarapo ya la contiene la mercancía de ahí se asienta y se deja bajo el guarapo y encima queda la CPM listo para nuevamente echarlo a las canecas con otro con otro procedimiento igual como el que se empezó si le hacen dos veces dos relaves y ya después de que se le hacen los dos relaves a cada caneca se pasa esa hoja aquí a esta prensa para exprimirle se gira esto aquí hasta sacarle todo la CPM que cae aquí a este tarrito a este frasco y de aquí por ahí para ya se bota la hoja ya totalmente sin mercancías y ese es el paso principal para para el procesamiento de la base de coca ya aquí en este tambor queda los guarapos que llaman ya después se hace ese otro proceso que es reducirlo que es sacarlo un poquito guarapo limpio colarlo y listo se le echa amoníaco y cortar y cortar eso es lo lo fundamental para el trabajo de la base de coca toda esta zona montañosa por acá y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!